Si, pues hago la foto ahora Si, pues hago la foto y va a dar cuenta Si, pues hago creo que esta hora Por eso que no es nadie No, por eso lo hace ¿Puedo dar cuenta de que esa hora Si, pues muchísimas gracias ¿Puedo dar cuenta de que la copsa es la hora Si, pues que hay que saber Si, bueno, si no, no, no Si, pues acabas deattern Si, ahora que por eso Si, pues haces un par de cosas Si, si, pues, no, 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 no Si, pues, no, ni se que, pues no, no, ni se que si, pues No, si, pues te haces un par de cosas ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Caramba! Gracias. 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 Tres iguales. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Cuatro, tres.